La gasolina super se encuentra en las estaciones de servicio en 42.02 centavos de Córdoba por cada litro, un monto récord. Antes estaba en 41.20 Córdoba por litro, lo que se traduce en un alza de 82 centavos con respecto a la semana anterior. Con referencia a la gasolina regular, alcanzó los 40.93 centavos por cada litro. Anteriormente rondaba los 40.10, lo que significa un incremento de 83 centavos de Córdoba. Por su parte, el diésel se cotiza en 36.52 cada litro, para una subida de precio de 57 centavos de Córdoba. Los nicaragüenses también comprarán más caros los tanques del gas butano durante la presente semana. El cilindro de 25 libras, el más usado por la población, alcanzó los 457 Córdobas con 25 centavos, incrementó 10 Córdobas con respecto a los precios anteriores. El tanque de gas de 10 libras cuesta 188.50, el de 25, 457.25 y el de 100 libras, 2.102 Córdobas con 75 centavos. ¿Cuál fue el incremento en cada una de las presentaciones? Sí, el de 25 libras incrementó 10 Córdobas, el de 100 libras 50 Córdobas. Así es, ahorita lo estamos cotizando en 500 Córdobas, el servicio del Iberi, siempre chequeando lo que es su cocina, que tengan toda su instalación correcta y su seguridad. Cabe señalar que estos precios son referidos al departamento de Managua. En el resto del país, los precios de los hidrocarburos son más altos por el costo de transporte. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarquín.